...parlamentario Podemos, el ilustre diputado Antonio Staña. Muchas gracias, señora presidenta. Buen día, señores y señores diputados. Buen día, señora Barberá. Felicidades, en primer lugar. Muchas gracias. Que no se nos escapaba hoy, que era su cumpleaños. Regalo. Y, a modo de regalo, pues yo quería comenzar mi intervención diciendo que yo creo que usted es una gran candidata. De hecho, una gran candidata al Senado. De hecho, creo que no hay nadie que personifique ahora mismo mejor que usted el imaginario que ahora tienen los ciudadanos en la cabeza cuando piensan en el Senado. Claro, una gran candidata dentro de esta función que partidos como el suyo le han ido asignando a esta Cámara. Desde ese punto de vista estamos de acuerdo. Usted ha hablado de servicio, nos ha hablado de entrega. Usted deja estas cortes y, de momento, las deja solo físicamente porque creo que mantiene su acta de diputada hasta septiembre, si no me equivoco. Usted deja estas cortes, estos 32 años de actividad parlamentaria frenética, como nos ha comentado, siendo además capaz de simultanear esta actividad tan productiva y tan propositiva dentro de las cortes con la alcaldía de una gran ciudad como es Valencia, ostentada durante 24 años. Por lo que supongo que es normal que en su anterior legislatura no pudiera presentar ni una sola propuesta en cuatro años. Y, bueno, parece que justo ahora que los resultados han venido en un sentido distinto que ahora han entendido desde su grupo parlamentario que es quizá el mejor momento para que usted continúe toda esa actividad política en un lugar como el Senado, ¿no?, para darle continuidad y desarrollarla allí tal y como ha venido usted haciendo aquí. Así que creo que la pregunta obligada, ya ha avanzado un poco en su intervención, es cuál va a ser su primera acción en el Senado, pero cuál quiere usted que personalmente sea lo primero que tiene usted interés en lo que vaya a trabajar nada más poner el pie en Madrid, teniendo en cuenta sus niveles de actividad parlamentaria a los que nos tiene acostumbrados. La segunda pregunta es a colación de unas declaraciones que usted hizo hace unas pocas semanas en la que usted se planteaba, digamos, en contra de su idoneidad para ostentar este cargo de senadora territorial al Senado, diciendo que no se veía yendo por ahí. Todo esto a pesar de que, repito, tanto mi grupo parlamentario como gran parte de la ciudadanía, como el suyo propio, vean que es usted una candidata ideal, repito, dentro de esta función que se le ha estado asignando al Senado por los partidos tradicionales como el suyo. Y, entonces, me gustaría preguntarle dónde cree usted que es más útil para los valencianos y valencianas si dentro o fuera del Senado. Y, también, en segundo lugar, qué le ha hecho cambiar de opinión sobre si tiene una idea para ostentar este cargo tan consensuada por el resto. Por último, hemos estado ojeando su currículum con gran interés para preparar esta comparecencia, por supuesto. Y, bueno, es un currículum en el que usted se muestra bastante humilde y no recoge todos sus logros, que son numerosos. Pero sí aparecen, entre otros, el premio Together Woman, entregado por la Fundación Together in the World, el premio Valores Dirkom, por su, cito, perseverancia y dinamismo en política local, incluso la medalla de la Orden Nacional del mérito de la República Francesa por su afecto a Francia, así como algunos más. Pero, bueno, el que más nos ha llamado la atención y que nos gustaría que nos desarrollara en el contexto de esta comparecencia ha sido el concedido por el COE en 2009 a los Valores Olímpicos. Y que nos desarrollara un poco esta cuestión y nos gustaría preguntarle si cree que este premio tiene relación con los reiterados contratos que usted impulsó con el Instituto NOS, Fundación, dirigida por el señor Urdangarín, que hicieron dimitir a su mano derecha, el señor Grau, o por su impulso de la Fórmula 1, por la cual la Fiscalía ha solicitado su comparecencia. También nos gustaría saber si va a seguir promoviendo estos valores olímpicos en su nueva candidatura. Muchas gracias, señora Valvera. Muchas gracias, señor Están. Tiene la palabra en representación